Música 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 Por ejemplo, yo entré hace 8 años en el TAP y este pues he trabajado yo creo que como usted está diciendo, no sé si puede valificar así porque más que comprobantes nada más tengo el dinero de mi mamá. Lo que me está diciendo es, ¿tú piensas que a lo mejor cualificas para acción de ferida? Bueno, la manda de dinero a tu familia, si todavía tienes los cupones o los valores, es un comprobante que tuviste aquí, si tú tienes ocho años de eso, ahí tienes un comprobante que tuviste aquí por ocho años. Ahora, si no fuimos estudiante durante ese tiempo, vas a tener que inscribirte en un programa y empezar ese proceso para recibir el dinero durante la secundaria y con eso vas a aplicar. La dificultad con gente nuevamente, que es un poco mayor ahora, pero no fueron directamente a la escuela, es cómo demostrar el tiempo que estuvo aquí. Si tienen esos talones, eso es suficiente. Ahora, si me dicen que van a tener uno cada seis meses, eso no es suficiente. Pero, si tienen talones, una vez al mes, cada vez, o dos veces al mes, durante años... Dos veces al mes, me acuerdo cuando... Perfecto. Es uno de los cosas. Pero, hay un problema. Siempre hay. Cuando entré en Columbus, Ohio, la policía nos paró en el camino y nos detuvo la migración por cuatro horas. Ok. Y tenía yo 17 años. Ok. Bueno, en ese tiempo yo le dije, pues voy a ir a estudiar para Florida. Me mandó para Florida, me dio unos papeles. Pero el problema de los papeles es que me encontré con un señor que llamó mayor. Dice, tíralo, porque si se encuentra la policía con esos papeles... Entonces, lo que me estás diciendo es que tú ya tienes un orden de deportación. Oh, pues... Más probable. Más probable. Más probable. Tú te dieron la fecha y no te presentaron, ¿cierto? Tres meses, este, me tenía que presentarme en Florida. Ok. Entonces, hoy tú tienes un orden de deportación. Casi sin duda. Sí. Ahora, acción definida, uno puede aplicar TACI con permiso, bueno, TACI sin permiso, con orden de deportación o sin deportación. La dificultad, no es dificultad, pero el peligro es, si te lo negan, hay un orden de deportación, te van a deportar. Entonces, tus pruebas, tus documentos, tienen que ser 100%. No tiene que haber ninguna duda que te va a ser aprobada. Los comprobantes tienen que ser seguros. Tengo 5 años, ahí me agarra. Bueno, claro, si te ayudamos nosotros, vas a tener unos nuevos. Queremos tenerlos hasta hoy. El tiempo más corto antes que aplicamos. Para demostrar de vuelta que no hay... Primero, si hay un problema, lo queremos descubrir. Y detrás de arreglarlo. Y si no hay problema, pues que no hay razón. Acuérdate bien. Bueno, el problema con la policía no ha tenido. Eso es importante. Entonces, el orden de deportación para esta aplicación no te va a prevenir. Pero, si uno está... Decimos que mañana te acasas un americano y él quiere aplicar para ti. Entonces, ahí tenemos que volver a ese cuente en la Florida y pedir que abren ese caso, se dan ese orden y te dejan aplicarlo. Si no, no puedes cambiar tu estatus. Pero para este problema eso es necesario. Más bien nunca me presenté en la corte porque él tiene los papeles. Bueno, a lo mejor lo perdiste. A lo mejor te mudaste. A lo mejor hay muchas razones. Pero lo que estamos... Lo que estaremos haciendo es... Mira, Jorge, olvídate de eso. Porque ahora tiene manera para cambiar. Si olvídate de lo que pasó antes, concentra en eso. Eso es lo que estamos haciendo. Lo tenemos haciendo. Si hace 8 años, a su vez... Para que sean enfermidas, sí, luego que tienen que tener 15 años, pero que entraten ante el capítulo 16 años. Sí. Eso es lo que está haciendo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.